No, de los azules. Yo tengo como 100. Yo tenía 200 y pico. 300 y pico. Lo gasté de bloquear Me quedé como con 220. Vaya, y no se la tengo. Tiremonos aquí. Vamos a caer para el fangal. Yo te voy a apoyar también. Yo me pido para allá. Ahí junto yo de todo. Ahí yo sigo. Ya no brinque. Ay, me voy solo yo. Yo lo pasé porque ya estoy quedando. Bueno, esto quiero. Ahí está. Bueno, ahí está esta gente para acá. Va a seguir. Suta porquería. ¿Y tú? Cuatro. Pecho de oro. No, yo no lo creo todavía. Mosambique aquí. Helmeto aquí. Level 1. Estoy diciendo que no lo creo todavía. Ajá. Y no tengo armas. ¿Qué te opinas? Hay que pecho azul. Nivel 2. Ahí tengo gente ya. Y me mataste al grupo. Dime tú mira lo más que tengo. Me mando. Me mando. Me mando. Me mando. Me mando. Yo no lo vengo. El pecho azul. Está aquí conmigo, conmigo. ¿Qué tal? Un full clear. Sí. Ahí estaba en el diario, pero este botón está en el que no necesito. Ya lo vi un clear, pero no tengo, no tengo esta pistolita no. Ah, sí. ¿Qué tal? ¡No! No se está muerto ya. No está muerto entonces. Cuidado, ten cuidado. Ahí viene otro, viene otro ahí. Le di, le di. que decime la casa esta maldita manera del viado este juego que un odio loco mira como yo subo a la cara como yo sube loco pero pegate a la orilla y dale yo le doy no sube no quiere subir nada eso es lo que yo estoy tratando esta heavy loco yo no pego yo lo tapito así en la mira le di le di no entres ah bueno tu eres loco pues ya entonces atrasate atrasate te da un tiro te da un tiro bueno tu no estas fácil eso que me lo estas robando ya vamos a tener problema a mi me vi dos fue y tu me habias dicho yo te busco a ti loco pues yo con este codo de oro voy paso por ahi te cojo y me curo no estamos en nada asi caos que mente va a mi se me fue de la mente loco a mi se me fue de la mente loco a mi se me fue de la mente loco a mi se me fue de la mente eh bello eheh bello no es algo que tu usando si otro trae de llena la vas a tu coger no asi de la ves asi a ee Hola ya no esta ah pues me vio el diálogo que me estaba viendo por la ventana no, yo no puedo, yo no puedo, me morimos con este culo de oro por la ventana, por allá en el tambe oye, ahí viene, viene para acá repárate, he comenzado ya tumba a uno que diablo tumba a otro no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no tengo 400 balas yo, del azul, me avisa ahí, quiere es de la B de la B, esa misma 400 tengo yo quiere de esa toma bebé, de esa bebé toma, cuánto te pases voy a pasarte un jugazo ahí jugámonos entonces jugámonos ya la pistolita a mí tiene lo perfecto ya tú no tienes una venta ahí? sí, vi ¿se está aún? o dos te dejé el abocito ahí un escudo loco aquí, vi, para la arma que tú tienes, seguro ahí sí ahí sí tiene como cinco aquí ya, cuatro tiene cuatro, cuatro ¿cuánto tiene? dos dos, dos, dos yo me estoy familiarizando con las armas que da aquí está bueno hay gente aquí entonces allá arriba están crean escuchaste esos ladros cayendo, parece que lo llamaron y ocho y y y y y y y y y Dele por abajo arriba que te voy a llamar a esa placa de aquí abajo, para bajar te da un pecho morado. Vete a ver, yo realmente no quiero a nadie ahí. Aluminis, ah no vi. Vamos a salir de aquí, esto es un hoyo aquí. No hay leg. No tiene leg. No tengo miedo. Por donde no puedo? No hay leg. No hay leg. Gracias. Mira cuántas balas loco aquí, una vez. Si, yo ya. Después, que voto. No, si tú tienes muchas balas loco, no vanas tampoco. No hay necesidad de tener demasiadas balas. Tengo 400. Ve, te voy a votar. Yo tengo 200, está bien. Tengo una mochila azul. Pecho morado. Pecho. Pecho de oro. Que maldita suele tengo yo. No gusto. Esa vaina. Desde un topaito la va a tirar el puño. Eso tiene que poner cuando tú te apuntas, no la hagas animación. 45 segundos. Tú sabes que tú puedes romper la puerta con una pata, ¿verdad? ¿O no? Es que mira esa puerta ahora. La otra puerta a asomar y la rompo. Eh, ya. Ya tú sabes. Ya tú sabes. No. Así es la vida. Decapricioso. No, papá, no. Y, es fácil. No, nada, la puerta nomás. De dos patas. No, nada, nada. Esa es la cabrón buena que tú tienes. La bebeja de... ...301. Sí. Esta, mira, que tú has de aquí. Buenísima, tú sabías? Esa blanquita que está ahí. Es buena esa. Te va limpiecita como para disparar. mira como hace, cuando tu estas bajado tira un gancho, cuando esta asi tira una trompa una reta, cuando brinca tira la pata, esta pasado este juego, cuando tu estas bajado tira un gancho esta es la cuenta esa es la carabina que te tiene por aquí ahorita esta divertido no se, estamos en la ventaja la es tu carajo por allí cuánto de 4 a 5 todavía para que no lo pase lo de otra vez sí pero era modo como quiere teniendo y no teniendo si oye hay tomar a tiré la banda también yo lo estaba yo mira hay que volver atrás no se vea la vuelta por aquí en este mercado ahora dale para allá estos núcleos uno o dos a lo tanto son primero le están disparando a ellos a 12 nada más son todos y se le doy para dos ahí pero más lejitos ellos van corriendo y y cargol en para allá no mal por aquí por atrás Ahora aquí ven Puede estar ahora por aquí atrás Este es el cápsulo aquí La mano te la meta abajo esa vaina ahorita Me mata Velo ahí pecho morado La mano otra para allá Hay gente ahí Vamos a ver Va a quedar un vaina aquí Ahí que me meterán nosotros Están peleando para allá esa gente Regra, regra a ver lo que Esto si traen vaina bueno esto Mira a ver malito franco ese como siempre Si tu quieres meterle mano yo no sé Ahora la cojo ya entonces Ah bueno pues tu dale Cógela mire Tienes que moverte Tienes que moverte Tienes que moverte Tienes que moverte Tu puedes moverte haciendo eso Eso olvide tu Yo lo cogí Vamos a ver que yo puedo hacer con él Ojalá que se da duro y te da esos tiros. ¿Cuántas balas de 10? 7 no son. 8, 4 y 8. Son menos 8. Se quedan 7, algo por ahí, por acá está heavy. Estamos, si tú le das 1 a 2 en francés, hablamos inglés. Quedémonos aquí. Ponte cómodo ahora. No veo. Mierda, o sea, mire 4 por 10. Tu apuntas a Lex y lo pones cerca. Ponlo que esté cerca. Gracias, si tú quieres, yo te lo he comprado y está como tú quieras. ¿Por qué? Loco a Lex. Vamos. Apunta en francés, que están allá delante de ellos. A ver, ponte aquí bajito, aquí abajo. Ahora aquí, ¿cómo he ido? Buen. Buen. Y no va ninguno de esa gente, no, sinceramente. ¿Tú lo ves? No me ubico, no. Yo no sé, esta piedrita como que no, no, no. No estoy conforme. Vamos a ver para este ciclo ahora. Panetán ellos, veis. Hay ciclos que lo dan a ellos. Lo que tú pudieras ser la habilidad tuya, lo que pones ese transportador allá arriba. Ya lo diga entonces. Coño, pero allá arriba, yo primero fui por abajo. Están conmigo, están conmigo aquí. Oposito, oposito, están conmigo aquí. Lo puse por ahí. Estás heavy, estás heavy ahí. Ahí va, va a salir ahora. Juro va a venir atrás de mí, ahora venga. Espérale, espérale, que va a salir seguro. Para la copeta. Vamos a un M16, que yo la voy a pegar. M16, tengo que meterte todo por ahí. Ya, no puedo subir con esta piedra. Ya, no puedo subir con esta piedra. Bien. Estamos fuera nosotros. Ese Franco loco, apuntó solo y... Si, yo estoy apuntando con él, para ver si lo, si lo ubico a él. Vamos conmigo, los dos juntos, ven. Ok, vamos a comenzar a pelea aquí ya. Dale, dale al R1 y métete para allá. Para que no te... bueno. Vemos. ¿Veslo dónde? No, no, vi algo joder. Pero no era ello. ¿Ves? Está aquí arriba, loco yo. Estuve para acá conmigo y ellos están dentro de la casa. ¿Está aquí arriba y está conmigo? Sí, al lado de ti. ¿A qué de ti tú? Yo no sé, yo no estoy bien. Concentrado buscando para donde van a salir. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la puerta? Oh, shit. ¿Viste a Habana? No soy yo. Sí. Yo cagamos a los solos. ¿Y por qué hice dos squadres? Sí, porque él falta como una squad. Sí. 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 Ya, ahora nada, nada tenemos. Se va con esa vaina, palufo. No, no. Él no puede pedir los derechos arriba de él, nada. ¿Méterle este puerto para allá abajo? ¿Para que ahí salga? No, no, está heavy. Déjalo, que nosotros estamos aquí, vi. Y si cualquiera vaina... Vamos a ganar como quiera por la tormenta. Pues yo tengo la vaina que nos da vida. Y también tengo médica y bendice. Nunca nos va a ganar de ahí. Por eso ahí... Por eso que no nos va a ganar... Con la tormenta no nos va a ganar. Oñadito. Obligado. O lo veo feo. State atento y te he visto para darle con el copeto. O con la... Con la vaina esa así que tú tienes, ¿verdad? Buscando toda la orillita así, pues ya sale. A aflujarle uno. A ver, ya en 1 minuto vamos a comenzar a llenarnos la vida. que se prepare el te pongo una fogata jajaja yo tengo una, yo lo se monta la bendi, o tu quieres bajar a brincar danos un fotazo y no ve no pues date, si vamos a ganar vamos a ganar suave ay me caí sube sube que queda antes de un fotazo sube loco, el loco debe tener esa alma del de oro toda, ahi me caí tambien le di le di le di otra vez el 64 esta un tiro esta un tiro esta cargando todo el coño donde esta? yo lo veo esta arriba, esta arriba, esta arriba un cuchillo esta un tiro, esta un tiro, esta un tiro esta un tiro esta un tiro tu eres el campeon, no bueno toma niño esta un tiro? esta un tiro esta un tiro ganamos la primera mía con 5 y mira yo cuando vivir el daño mío y ganó un trofeito ah bueno y bueno No, 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 no.